Desde hace 10 años un grupo de profesionales y personas con ganas de contribuir a minimizar las necesidades de las familias más vulnerables del departamento de Nariño se unieron y formaron la fundación Con Cariño por Nariño. Se han venido trabajando labores sociales, en mi caso particular, en compañía de un grupo de amigos que conformamos durante ya más o menos unos 10 años. Entonces miramos la necesidad de darle forma y fuerza a través de la fundación para poder incluir a más personas que quieran apostarle a un cambio. La idea es generar conciencia colectiva, realmente eso es lo que nosotros queremos, generar conciencia colectiva de poder ayudar al otro. Y sinceramente nos dimos cuenta que la única forma de generar un verdadero cambio es siendo solidarios. Por eso se creó la fundación Con Cariño por Nariño, porque es trabajar con amor por el otro, por nuestra tierra. Esta iniciativa ha logrado llevar apoyo a gran número de familias de escasos recursos en momentos que más han necesitado, por ejemplo durante la crisis económica generada por la pandemia. Nosotros empezamos a llegar a la gente, por ejemplo en el caso de diciembre, de las madres comunitarias. Logramos convocar a 2.000 madres comunitarias y pudimos llevarles un regalito a estos niños. Que es más que todo la satisfacción de poder colaborar, de poder servir, de poder generar conciencia colectiva. Desafortunadamente este año nos enfrentamos a una pandemia difícil de manejar, con mucha incertidumbre. Y entonces logramos conseguir con recursos propios y con gente que le ha apostado a esta iniciativa, llevar mercados a los sectores más vulnerables, como fue también en esta pandemia, aportar, llevar un granito, llevar una esperanza, de decirle que realmente no estamos solos, de que debemos unirnos, de que unidos somos más. Y retomando lo que tú dices del sector campesino, que ha sido una de las prioridades, uno de los sectores más golpeados, a pesar de que Nariño es un sector netamente agrícola, de gente trabajadora, pujante, lo hemos demostrado, hemos soportado más de una pandemia, digámoslo así, y hemos salido adelante. Llevamos este fin de semana a un grupo de mujeres emprendedoras, y con la colaboración de muchos amigos, pudimos llevarles abonos, pudimos llevarles implementos para que puedan fortalecer, iniciar ya la reactivación económica que tanta falta nos hace ahoritica. Si bien estas ayudas en gran parte son logradas con recursos propios, el apoyo brindado por la empresa privada y la comunidad ha sido clave para lograr que más familias reciban estas ayudas. Estos aportes se han logrado recaudar gracias a los buenos corazones de la gente del municipio de Paso y del departamento de Nariño. Por lo tanto, extendemos la invitación a todas las empresas públicas y privadas para que se unan a esta noble causa y poder darle continuidad a esta iniciativa que surgió de la unión de grupo de mujeres y tiene como resultado hoy por hoy la Fundación Con Cariño por Nariño. ¿Para qué? Para poder beneficiar a todas las personas más necesitadas de nuestro municipio y nuestro departamento. Bueno, creo que la mejor cualidad de todo ser humano es el servicio. Cuando uno se pone a disposición de los demás es una alegría, tanto personal como el saber de que uno le sirve a los demás, el saber que hay mucha gente necesitada. Desafortunadamente estamos cruzando un momento difícil y como vemos gente que tenemos nuestros alimentos, nuestras viviendas, hay gente que realmente sufre mucho. Y en eso es que le apuntamos nosotros como Fundación en ayudar, en ponernos a disposición de nuestros hermanos más necesitados. Las personas que deseen conocer más sobre esta causa o deseen vincularse con ella pueden obtener más información a través de los sitios web y redes sociales de la Fundación Con Cariño por Nariño.